Ya que vas a sumergirte en el mundo de la microelectrónica, quiero contarte de que esta profesión no es para cualquiera y en este video vas a entender el porqué. Podríamos decir que el mundo de la microelectrónica, en realidad el de las reparaciones, está dividido en dos grandes sectores. Por un lado, tenemos a aquellos que se dedican a quitar un componente y colocar otro, que en realidad es por donde todos generalmente comenzamos. Y por el otro lado, a aquellos que nos dedicamos a medir componentes de las placas y realizar reparaciones un poco más complejas. Pero ocurre lo siguiente. Para poder realizar bien esta tarea, es necesario que dediques tiempo a entender los conceptos iniciales de electrónica que te van a permitir entender cómo falla cada componente, cómo leer esquemáticos y cómo realizar un buen diagnóstico de reparación. Y estoy seguro de que sobre cada componente, como un integrado, un capacitor, una resistencia, se podría hacer literalmente un doctorado de cada uno de ellos. Pero mi objetivo no es marearte y aunque soy ingeniero, vas a ver que soy muy pragmático a la hora de explicar y es muy probable que en algún que otro concepto no te lo explique a la perfección técnicamente porque quiero que entiendas cómo funcionan los componentes en conjunto, que los puedas medir, entender cómo fallan y repararlos. Y estoy convencido de que eso también es lo que estás buscando. Y ahora sí, la mala noticia. Nos gusta o no lo que distingue a un buen técnico de que saque el 90% de sus reparaciones, es que el técnico que lo realiza tiene capacidad de sentarse a medir, aprender, cuestionarse los problemas, a intentarlo una y otra vez hasta lograr el éxito. Por lo que si realmente no estás dispuesto a eso, creo que esta profesión no es lo que estás buscando. Y en caso de que sí lo sea, de que estés dispuesto a eso, quiero desearte el mayor de los éxitos en el camino y ojalá nos encontremos algún día presencialmente para poder darnos un abrazo.